Os hemos convocado hoy para dar traslado un poco de la realidad de la actuación que desde el Ayuntamiento estamos ya desarrollando en este equipamiento, en esta edificación que comprende lo que es el equipamiento hostelero que ya fue objeto de adjudicación por parte del Ayuntamiento y está en marcha, se le dice la terraza, que también alberga, como veis aquí en la parte trasera, alberga lo que son los propios servicios, baños de atención a toda la playa y alberga también las dependencias del servicio de socorro que presta la Cruz Roja del Mar aquí en Edeaga también. Es una actuación de carácter integral importante porque se trata en definitiva de dar un mejor servicio en lo que era una situación de los servicios de atención a la playa que creíamos era deficiente y no respondía un poco a los estándares de calidad exigibles en nuestro municipio y más en este espacio emblemático y fundamental desde su punto de vista turístico y de visitantes y de tránsito y hemos abordado lo que es una actuación, repito, integral para renovar absolutamente todo este espacio de servicios de baños de atención a la playa con una actuación en principio valorada en casi 60.000 euros que comprende la habilitación de 10 baños, servicios, 6 de ellos para mujeres, 4 para hombres, 2 previstos y preparados para personas con discapacidad, con problemas de movilidad dando continuidad por tanto a lo que es esa apuesta que en hecho tenemos firme por las políticas en favor de la accesibilidad una actuación que también comprende digamos lo que es los elementos, la renovación de los elementos estructurales estoy hablando de la red eléctrica, de la red de conexión, de la iluminación, etc. y una actuación que da continuidad a la que previamente desarrollamos también en este ámbito importante en el sentido de que también va a resolver los problemas que se producían en este espacio en relación al saneamiento y es que como sabéis en el contexto del proceso de renovación integral de la red de saneamiento de derechos se hizo una actuación muy importante aquí en Eriaga valorada en su inversión en 500.000 euros que ha supuesto que con lo que es el desarrollo de la red de conexión desde este equipamiento hasta ese punto de Eriaga con una inversión de 56.000 euros solucione, repito, los problemas que teníamos en este equipamiento en relación al saneamiento por tanto, repito, una actuación integral con esa primera fase de lo que es conexión de saneamiento en 56.000 euros con esa segunda, otros casi 60.000 euros para dejar en lo que es servicio a las playas unos servicios absolutamente dignos, modernos, accesibles y que presten el servicio que exige una zona muy transitada como esta que es la de Eriaga tanto por nuestros vecinos y vecinas como por nuestros visitantes este es un espacio estratégico y emblemático de hecho desde todos los puntos de vista y quiero situar esta actuación de mejora sin duda de todo lo que es este equipamiento de servicio a la playa también en el contexto general del proceso de la apuesta importante por la revitalización y la dinamización económica de todo Eriaga estamos impulsando desde el ayuntamiento en colaboración con el sector privado quiero recordar en ese sentido y ahí tenemos las obras que dan fe de ello que el Hotel Igreche por ejemplo y también el restaurante Tamarises con esa nueva propuesta gastronómica impulsada por el restaurador Cerrando Canales tienen prevista su apertura en el próximo mes de abril recordar también que ya está adjudicada por el Ayuntamiento de Derecho lo que es la explotación por un nuevo servicio hostelero del restaurante La Ola recordar también que la terraza fue también objeto de adjudicación y ya está puesta en marcha también que está ya en procedimiento todo el expediente para que tengamos la Oficina de Turismo definitiva de Derecho en este espacio donde está ubicada la antigua casita azul en ese espacio ya reconocido y conocido por los vecinos y vecinas como la zona que se ubica la Oficina de Turismo bien ahí va a ir la Oficina de Turismo definitiva y recordar también como no que estamos ya inmersos en el proceso de conformación del plan de rehabilitación y recuperación de Punta Begoña tampoco podemos dejar a un lado lo que es la realidad de esa actuación que se pondrá en marcha de esa importante actuación con la ubicación del nuevo muelle de cruceros en todo lo que es el muelle de Arriluce que va a disponer también de 250 a 300 nuevas plazas de aparcamiento es decir, estamos asistiendo a lo que es un proceso de dinamización y de revitalización de todo este espacio de Areaga que va a suponer un paso muy importante del objetivo final de poner en valor este espacio emblemático sin duda de tránsito y también de visita para el municipio de Hecho en lo que es una expresión clara de la apuesta por la dinamización económica del pueblo que estamos impulsando este es un ejemplo más de todo ese contexto general que estamos desarrollando de actuaciones que estamos desarrollando en este espacio de Areaga y así que es un hallazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!